Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me contaron una historia, pueden sentarse hermanos, me contaron una historia tan rara, que yo creo que debe ser inventada, pero tiene una enseñanza muy interesante. Es que resulta que los médicos también se enferman, y a los médicos también a veces hay que llevarlos a la mesa de cirugía. Y por ahí empieza esta historia, es un médico que era cirujano, pero él mismo se enfermó y tenían que operarlo, era algo en el vientre. No sé mucha anatomía, no sé si era qué vesícula o qué era lo que le tenían que hacer perder algo en el vientre. Y este médico, pues entonces, tuvo que pasar todos los procedimientos, ¿cierto? Tienen que hacer un estudio de anestesia, por ejemplo. Es de muy importante, es de lo más importante en las operaciones. Hicieron el estudio de anestesia, qué tipo de anestesia, cuánta anestesia. Entonces, finalmente lo llevaron a la mesa de operaciones y efectivamente, pues pudieron dormirlo, todo en orden, inició la operación. Y obviamente la hacía otro médico cirujano. Pero lo que tiene de curioso esta historia, o lo primero que tiene de curioso es que era un médico cirujano, que estaba siendo operado, obviamente, por otro médico cirujano. La cosa se pone un poco bizarra cuando este hombre resulta que se empieza a despertar en medio de la operación. Algo pasó en las cuentas de la anestesia y el hombre se empieza a despertar. Entonces se dan cuenta, la operación está avanzada, está en mitad de la operación. El hombre se despierta, pero en medio de su somnolencia y todo esto, él no siente dolor. Pero está despertándose. Y él sabe, pues, que lo están operando. Una situación como medio absurda. Por eso digo que parece una historia inventada, yo no sé si es verdad o no. Pero el hecho es, que imagínese, que este hombre así medio despierto, pues entonces dicen, ¿qué hacemos? Y el anestesiólogo que conocía muy bien a su paciente dijo, no se le puede volver a dormir. En este momento, si él no registra dolor, lo mejor es continuar con la operación. No se puede volver a dormir porque no sé qué situación tenía, pero había riesgo de que si le ponían más anestesia, podía entrar en un par o alguna cosa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir con la operación. Pero este hombre, así medio dormido, empieza a darle instrucciones al médico que lo estaba operando. Ten cuidado, que tienes que hacer esto. Mira, acuérdate que tienes que abrirme por no sé dónde, que tienes que coserme por no sé dónde. Y el otro ahí. Y esa es la historia. Bueno, finalmente, más o menos lo mandaron callar. Usted cállese. Usted puede ser muy médico, pero usted cállese. Y vamos a hacer lo mejor que podamos para terminar la operación. Antes, sobre todo, de que usted empiece a sentir dolor. Bueno, ahí lograron terminar la operación. Entonces, esa historia, esa historia se parece mucho a lo que nosotros hacemos con Dios. Fíjate que la obra de Dios no es complicada. La obra de Dios es sencilla. Lo que Dios quiere hacer es llegar a lo profundo de tu alma y llevarte a una verdad muy, muy bella. Y esa verdad muy bella es la que ustedes escribieron, pues, los que escribieron. Y esa verdad es que todo es instrumento y el autor es Dios. Entonces, uno dice, pero si la solución es tan fácil, ¿por qué algunos de nosotros sufrimos tantos años? Pues, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios nos está operando, nosotros nos despertamos y queremos darle instrucciones a Dios. Queremos darle instrucciones a Dios. Ese es nuestro gran error. Que nosotros pretendemos darle las instrucciones a Dios. No lo dejamos obrar libremente. Cuando una persona le permite a Dios obrar con entera libertad, Dios no necesita sino un instante para cambiarle la vida a una persona. Hay conversiones maravillosas que han sucedido así, así, en un instante. Es absolutamente maravilloso lo que Dios puede hacer. Pero si tú, cuando Él te está haciendo la operación, tú te despiertas y quieres darle instrucciones a Dios, entonces hay incluso riesgo de que la operación sea un desastre. Hasta ahí llega la parábola del médico ese. El médico que le tocaba ser paciente. Entonces ahora nos preguntamos cuáles son nuestras resistencias. Porque nosotros le ponemos resistencia a Dios. Y esa resistencia que nosotros le ponemos es lo que aplaza, entorpece la obra de Dios. Dios puede hacer maravillas. Mira, las personas que aparecen en la Biblia no la tuvieron fácil. Piensa tú, por ejemplo, la vida de David. David, el rey. La vida de David no fue fácil. Tú recuerdas que cuando Samuel, el profeta, fue a la casa de Gesé, ese era el papá de David, porque Samuel tenía la certeza de que Dios había elegido un rey en la casa de Gesé, llega donde Gesé, y Gesé, muy orgulloso y muy feliz, le empieza a presentar, mira, este es mi hijo mayor. Y aquí tengo otro hijo, y aquí tengo otro hijo. Y Samuel los miraba, oraba y decía, no, este no lo ha elegido el Señor. Finalmente se le acabaron los hijos a Gesé. Y Samuel dijo, no quedan más muchachos. Y entonces Gesé, solo en ese momento dice, ¡Ah! Sí. Queda por ahí uno. Está cuidando las ovejas. No lo contaban como hijo. Oye, qué cosa tan triste. Lo trataban simplemente como un siervo más. Y Samuel dice, pues que lo vengan a, que lo traigan, porque aquí no va a comer nadie mientras no llegue ese hijo. Y ellos, en parte impactados por el profeta, y en parte muertos de hambre, dijeron, pues tocará traerlo. Ellos con esa hambre bárbara, yo no sé si a ustedes les ha dado un hambre de esas terribles, un hambre terrible, y con esa hambre, mandaron traer a David. ¿Qué te estoy diciendo? Que la vida de David fue una vida traumática. Tengo una predicación que hace poco publiqué sobre eso, sobre las heridas y la Biblia. Y básicamente lo que vengo a contar es que la Biblia está llena de gente herida. Pero lo hermoso es ver cómo esas personas estaban heridas, pero no traumatizadas. Y entonces uno dice, ¿cómo es eso de que habían sido tan heridos y sin embargo no estaban tan traumatizados? That's a situation. ¿Cómo es eso? Es que Dios puede obrar con una facilidad y con una velocidad que tú no te imaginas. Había un padre que decía, el que quiera conocer la velocidad de Dios vaya a confesarse. ¿Por qué decía eso? Porque tú en la confesión dices, cometí este pecado, cometí este pecado, cometí este pecado. ¿Cómo se realiza el perdón? Con una fórmula con una fórmula que dice así, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, de su Hijo, te concede por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y yo te absorbo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso demora 15 segundos, 12 segundos, 20 segundos. A esa velocidad demora Dios. Es decir, que 15 segundos después it's over. Estás perdonado. Otra cosa es el proceso de que tú te perdones. Eso sí dura más. Que tú te lo creas, que estás perdonado, eso dura más. Pero realmente Dios obra así. Él no tiene problema con eso. ¿Qué significa eso? Que ese es el tema de esta enseñanza. Que nosotros somos los que ponemos los obstáculos y las resistencias. ¿Y qué pasa cuando una persona no pone obstáculos ni resistencias? Esa persona muy pronto y de una manera muy grande y muy bella es un santo. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica una persona que nunca puso resistencia. Se llama María. ¿Y qué enseña la Santa Iglesia Católica sobre María? Pues que la santidad de ella es no sólo mayor que la de cualquier otra mujer. Ella es la bendita entre las mujeres. sino que es mayor que cualquier ser humano pasado, presente, futuro y la santidad de ella es mayor que la de todos los ángeles. Ella es un ser humano nacida de papá y mamá y ella es más santa que cualquier ángel. Eso es lo que sucede cuando quitamos los obstáculos. Es tan importante quitar los obstáculos que para que nosotros entendiéramos que había que quitar los obstáculos Cristo utilizó las imágenes más brutales que tienen los evangelios. mira las palabras que dijo Cristo si tu mano te sirve de obstáculo cortatela la Biblia dice si tu mano te sirve de obstáculo pues el verbo que utiliza el verbo que utiliza es exactamente ese el verbo escandalizar escandalice y dice si tu mano te escandaliza pero que es escandalizar en griego es poner un obstáculo entonces ¿por qué Jesús utilizó ese lenguaje tan brutal? perdóneme Jesús Señor mío del Señor de mi alma ¿por qué Jesús utilizó ese lenguaje? porque quería que de alguna manera entendiéramos que los obstáculos hay que quitarlos y que si el obstáculo fuera tu mano córtatela si tu obstáculo fuera tu pie amputalo si tu obstáculo es tu ojo sácatelo ¿por qué usó esa comparación tan absolutamente gráfica y brutal? porque Cristo necesitaba que entendiéramos que lo único que nosotros tenemos que hacer es quitar los obstáculos porque el día que tú quites los obstáculos tú verás como Dios es un Dios rápido muy rápido nadie nadie es tan ágil como Él nadie es tan poderoso como Él y nadie quiere más tu propio bien que Él Él quiere más tu bien de lo que lo deseas tú mismo ahí está entonces ¿cuáles son los obstáculos? pero aquí no vamos a hablar de los obstáculos que otras personas porque casi siempre uno piensa en los obstáculos de otras personas si esa profesora de tercero elemental no me hubiera humillado en este momento yo sería senador de los Estados Unidos de América ay Dios somos fáciles para echar culpas afuera pero acuérdate lo que hemos dicho como hemos explicado que cuando tú estás obrando en conciencia el querer de Dios todo lo demás que suceda es voluntad suya porque a través de eso Él está escribiendo en tu vida ¿y eso incluye a mi papá? sí ¿y mi hermano? sí ¿y mi hermana que me hacía muecas cuando yo era niño? sí entonces ocúpate sobre todo de tus obstáculos hay otra parte donde Jesús dice lo mismo ¿por qué te fijas en la pajita que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo? ¿cómo se acomoda una viga en un ojo? Él utilizaba esas comparaciones así brutales y gráficas para ver si nosotros que somos tan lentos para entender lográbamos por lo menos entenderle eso entonces lo que sigue de aquí en adelante es una lista de obstáculos es una lista que con la bondad de Dios he podido elaborar es muy sencilla y que consta básicamente de siete siete obstáculos pero esto tiene una organización muy interesante una organización que parte de la sabiduría de los antiguos monjes y los antiguos consagrados en la iglesia católica porque es que resulta que nosotros los religiosos los consagrados las consagradas hacemos tres votos de pobreza castidad y obediencia y a partir de esos votos uno puede llegar a darse cuenta la sabiduría que el Espíritu Santo les dio a los antiguos monjes porque es que en el fondo el voto de pobreza lo que quería era quitar la tentación de seguridad en la que cae nuestro corazón eso lo vamos a explicar en unos minutos el voto de castidad quería dominar el instinto de búsqueda de placer placer desordenado que todos tenemos y el voto de obediencia que son los tres votos pobreza castidad y obediencia el voto de obediencia quiere poner al régimen nuestro deseo de imponer nuestra propia voluntad dicho de otra manera las tres razones estos no son todavía los obstáculos son las razones las tres razones por las que nosotros solemos oponernos a Dios son porque buscamos tener seguridad por nuestra cuenta queremos asegurar las cosas acuérdate la pregunta que Zacarías le hizo al arcángel Rafael Rafael no Gabriel cuando la anunciación del nacimiento de Juan Bautista que la hizo el arcángel Gabriel a Zacarías Zacarías estaba en el templo mira la pregunta que hizo Zacarías y yo como voy a estar seguro de eso la búsqueda de seguridad por nuestra cuenta es el primer obstáculo que nosotros le ponemos a Dios buscar seguridad por nuestra propia cuenta ánimo que esto se va a poner un poco más denso pero también más claro más adelante primer problema buscamos seguridad pero a nuestra manera ese es el primer problema segundo problema nosotros buscamos placer buscamos placer y lo buscamos a nuestra manera siempre el problema es que es a nuestra manera porque Dios no es que quiera que nosotros llevemos una vida sin placer hay muchos placeres que son buenos que son lícitos que son queridos por Dios pero es el buscar el placer a nuestra manera entonces buscamos seguridad a nuestra manera buscamos placer a nuestra manera y buscamos hacer nuestra voluntad buscamos imponer nuestra voluntad entonces usted puede hacer un cuadrito ¿cierto? le hablo aquí a esta niña que está escribiendo y al otro muchacho pueden hacer un cuadrito ¿por qué esta vez dije voy a plantearles un cuadrito? porque a ella no le sirve el celular póngale cuidado entonces son tres razones usted imagínese aquí un tablero razón número uno seguridad a mi manera yo busco seguridad a mi manera ahora vamos a ver que de esa razón de esa opción salen dos obstáculos yo busco seguridad a mi manera yo busco segundo ¿qué era? placer a mi manera bien me cae bien ese señor placer a mi manera y tercero quiero imponer mi voluntad ahora si vamos con los obstáculos de cada una de estas razones salen dos obstáculos primera yo busco seguridad a mi manera ¿eso cómo se logra? construimos palacios y forjamos alianzas pero a nuestra manera entonces ¿qué es construir un palacio? o construir un búnker ¿qué es construir un palacio? construir un palacio es el lugar donde yo me siento seguro todos los males quedaron afuera estoy seguro construimos palacios pero resulta que la biblia nos habla bastante mal de los palacios porque tenemos el palacio de Herodes tenemos el palacio de David ¿qué pasó en el palacio de David? que David se sintió seguro en su palacio y él creyó que podía pecar sin que nadie le hiciera nada porque estaba en su palacio estaba paseándose en su palacio por la azotea cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando la cual se llamaba Betsabe y entonces como él se sentía seguro en su palacio en su palacio pues mandó traer a Betsabe y creyó que él podía pecar y que en su palacio estaba tan seguro que nada iba a pasar hay otro palacio que también conocemos que es el palacio de Herodes que era el lugar de las torturas que era el lugar donde estaba la cárcel donde llevaron a Juan Bautista el lugar donde decapitaron a Juan Bautista era el palacio de Herodes los palacios muchos de nosotros soñamos con un palacio ¿qué es un palacio? un palacio es un lugar seguro pero es que además nosotros queremos que ese lugar ese palacio tenga placeres de lo cual vamos a hablar más adelante pero por lo pronto lo típico del palacio es la seguridad yo quiero sentirme seguro también existen palacios que son a base de comportamientos por ejemplo hay personas que cultivan un temperamento a la defensiva usted saluda a la persona buenas tardes ¿qué pasó? la persona está a la defensiva es decir tiene su palacio a veces eso se entra dentro de las familias son los palacios de nuestros prejuicios nos llenamos de prejuicios 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 por la raza prejuicios por el dinero prejuicios por las heridas que hemos sufrido prejuicios contra los hombres prejuicios contra las mujeres prejuicios y eso daña completamente el trato interpersonal esos son nuestros palacios el problema de los palacios es que si tú examinas los evangelios Jesús nunca vivió en un palacio a Jesús no le gustan los palacios no le gustan y ese es un problema que tenemos en la iglesia porque también los sacerdotes a veces queremos vivir en palacios a veces los obispos quieren vivir en palacios y de hecho se habla del palacio arzobispal del palacio diosesano que terrible esa palabra todo esto nos va dando enseñanzas los palacios que son en resumen son las barreras que ponemos para protegerlos que pueden ser barreras físicas o que pueden ser barreras psicológicas pueden ser barreras emocionales hay personas que para sentirse seguras no hablan nada con nadie y en su palacio son el rey o son la reina pero llega el momento en el que tú te preguntas ¿es un rey o es un prisionero? lo que tiene es un palacio o tiene una cárcel porque es que todo palacio termina volviéndose una cárcel uno de los estados de Estados Unidos donde hay mansiones más lujosas y costosas es el estado de New Jersey yo he venido varias veces a este estado y alguna vez un amigo suramericano me hizo un tour me dijo mire yo quiero que conozca otra parte de New Jersey en esa época yo no tenía que trabajar tanto como ahora me toca trabajar de manera que tenía una mañana más o menos libre y me llevó en un paseo por algunas de las mansiones son palacios algunas de las mansiones de New Jersey que mansiones y él me dijo yo conozco muy bien esto porque yo trabajo en landscaping que es como jardinería macro yo trabajo en landscaping y entonces me contaba concretamente me acuerdo de una que literalmente se veía como un castillo como un palacio una cosa como de fantasía yo decía hay gente que vive ahí y me decía ahí vive una señora él había trabajado ahí además un poquito chismoso mi amigo me dice ahí vive una señora viuda los hijos nunca la visitan porque los hijos están esperando solamente que ella se muera para repartir la herencia entonces ella vive ahí con tres perros con ocho gatos con quince empleados y yo digo es una reina o es una prisionera los palacios terminan volviéndonos prisioneros los palacios terminan encerrándonos a veces nos defendemos tanto que nos defendemos también de Cristo porque Cristo no gusta tanto de los palacios Cristo solo entró al palacio de Herodes cuando Herodes fue a burlarse llevar de Cristo y humillarlo fue la única vez que entró al palacio de Herodes entonces nosotros hacemos palacios y el gran problema de los palacios es que dejamos a Cristo por fuera escribe eso que te conviene y eso es muy cierto en mi país por ejemplo como en muchos otros países la gente empieza a preocuparse por la seguridad está bien es razonable entonces bueno vamos a vivir en un conjunto residencial ese conjunto residencial es de casas y tiene una portería todo suena todavía bastante normal pero poco a poco uno se va dando cuenta de algo y es que cuando ya tenemos una portería unos guardias armados y tenemos una casa resguardada que tiene 85 alarmas cuando ya tenemos todo eso ¿con quién hablamos? ¿por quién nos interesamos? hay un momento en el que el resto del mundo deja de existir el dolor deja de existir los pobres dejan de existir los enfermos dejan de existir hasta que el que se enferma eres tú y cuando te enfermas tú en tu palacio descubres que estás muy solo porque a nadie le interesa visitarte entonces nuestros palacios tienen ese gran problema que dejan a Cristo por fuera y quiero ser muy sincero esto también pasa en la iglesia esto también ha pasado el Papa Francisco nos lo advirtió en una de sus primeras intervenciones a los religiosos nos dijo claramente solo que a veces no se le pone cuidado a esas palabras sabias que suelen soltar los papas él dijo los mejores tiempos de la vida religiosa han sido los tiempos de sencillez y los peores tiempos de la vida religiosa han sido los tiempos de amasar fortunas y de reunir tanto dinero tiene razón entonces hacemos palacios y por fuera quedan los pobres ¿te acuerdas de Lázaro? el leproso bueno no sabemos si era leproso estaba llagado dice Cristo había un rico ¿te acuerdas? había un rico que comía muy bien ¿en dónde vivía? en un palacio ese señor me cae bien hasta ahora todo lo ha respondido correcto ese señor ese ricachón vivía en un palacio y como todos los que viven en el palacio tienen la tentación y él había caído en la tentación de que ni siquiera veía a Lázaro ¿y quién era Lázaro? un pobre que estaba a la puerta Lázaro nunca podía entrar al palacio Lázaro no existía para ese ricachón yo les quiero decir esto a los que tienen sus casas aseguradas con alarma conectada a la policía a la CIA al FBI yo les quiero decir algo yo entiendo que ustedes tienen que asegurar sus casas yo entiendo que ustedes vivan en lugares de cierta seguridad no lo reprocho solo hazte esta pregunta de vez en cuando ¿quién se me quedó por afuera? ¿cuándo voy a visitar a los que están afuera? hazte esa pregunta es posible que por tus ingresos por tu dinero por el país en el que estás o del que vienes es posible que tengas que vivir con muchas seguridades y yo no voy a entrar aquí en la discusión de que si hay que tener o no tener armas yo no entro en esa discusión no estoy cualificado pero si hay una cosa que te voy a decir si tú tienes una casa súper segura o si tú tienes un carácter súper seguro y blindado hazte una pregunta ¿quién se me quedó por fuera? porque hay algo que te puedo asegurar y es que entre los que se te quedaron por fuera hay uno que se llama Jesucristo entonces ¿cómo va a entrar la acción de Dios si tú estás blindado? yo sé que tú tienes razones para estar blindado tú me vas a decir pero es que mi país es muy inseguro es que la zona donde yo vivo es que el área donde yo estoy es que ahora hay mucha gente rara sí, te lo entiendo está bien está bien pon todos los candados las rejas las alarmas y todos los sistemas de seguridad pero no dejes de preguntarte ¿quién se me quedó por fuera? esa espiritualidad de preguntarse ¿quién se me quedó por fuera? ¿a quién no hemos llegado? ¿quién se nos olvidó? esa espiritualidad es muy propia también de la enseñanza de este Papa hay que aprender de este Papa las cosas buenas que se pueden aprender de él y una de las cosas buenas es esa que nos preguntemos ¿quién se me olvidó? porque a veces se nos olvidan muchas personas y dejan de existir para nosotros entonces uno tiene que salir de su burbuja porque la burbuja crea adicción sal de tu burbuja por favor ese es un problema cuando uno busca seguridad los palacios porque los palacios dejan mucha gente por fuera y entre esa gente siempre estará Jesucristo por eso dice el Papa Francisco iglesia en salida salida ¿de dónde? de tu palacio salida de tu burbuja salida de tu comodidad y a mí no me vengan a decir que este es un problema de los ricos porque yo he conocido gente muy adinerada y con un sentido de solidaridad tan grande que no tienen problemas salir de su burbuja y también he conocido gente muy pobre que tiene tanto resentimiento porque siente harto que me costó a mí harto he tenido yo que fregarme en la vida y comer mucha tierra por no decir otra palabra mucho he sufrido yo pues que sufran los otros también hay ricos que tienen el corazón abierto y hay pobres que ya cerraron el corazón el tema no es solo de chequera pero si pregúntate quienes están por fuera y si tienes niños pregúntate quienes están por fuera de la burbuja de mis hijos porque el otro problema que tenemos a veces es que amamos tanto a los hijos que les hacemos burbujitas y entonces viven en burbujitas y no conocen nada sino eso el otro problema que tiene la seguridad el otro obstáculo para la voluntad de Dios y para la acción del Espíritu son las alianzas yo si que he batallado con eso y tiene mucho que ver con los palacios porque los palacios tienen que ver con los muros y con las ideas y las alianzas tienen que ver con los grupos y con los amigos tú mira por ejemplo el grupo de tus amigos y vamos a llamar aquí amigos la gente con la que tú pasas usualmente tu tiempo esas personas con las que tú pasas con las que tú dices bueno que voy a hacer por ejemplo a ver este domingo que voy a hacer no pues vayamos a visitar a tal amigo vamos a comer vayamos a un restaurante eso está mal no, no está mal el problema es que sin darnos cuenta poco a poco se cumple en nosotros lo que Jesús dijo en el evangelio es que mis hermanos todo está en el evangelio que decía Jesús en el evangelio tratando de enseñarnos a nosotros que somos tan obstinados Jesús decía si ustedes invitan solo a los que los invitan ¿qué mérito tienen? si ustedes prestan solo a los que les pueden devolver o les pueden prestar a ustedes ¿qué mérito tienen? pero es una tendencia de la carne de la carne humana buscar como fuente de compañía y de felicidad y de trabajo las personas que son como nosotros entonces sin darse cuenta de una manera casi inconsciente nosotros empezamos a reunirnos con la gente que es como nosotros o tal vez un poquito mejor ojalá un poquito mejor también esa gente que está así divinamente uno tiene esa tendencia y esas son nuestras alianzas los que piensan como nosotros los que sienten como nosotros y es que hay un problema y es que las redes sociales están diseñadas para crear burbujas esto se nota muy bien en Twitter por lo menos en el Twitter viejo no sé cómo esté la cosa ahora pero cuando nació el Twitter viejo tenía una característica y es que había demasiada confrontación entre la gente o sea te podrás imaginar cuando por ejemplo un provida escribía con mí me pasó eso uy yo a veces ponía unos mensajes provida y me daban unas insuitadas terribles o también en política resulta que tú eres de tendencia demócrata y tú publicas algo y te caen encima todos los republicanos o lo contrario entonces ¿sabes lo que diseñó Twitter? un sistema de burbujas ¿qué es? eso llaman ajustar el algoritmo de manera que las personas que te salen a ti en tu timeline las personas que te salen a ti cuando tú consultas tu Twitter son las personas que son like-minded las que son como tú las que piensan como tú entonces si yo por ejemplo soy una persona como es mi caso soy una persona católica provida de valores más bien conservadores así me catalogarían todos entonces Twitter no me pone a perder el tiempo ni me daña el día poniéndome una cantidad de personas antipáticas y abortistas y satánicos no, no, no eso no aparece en mi timeline pero si yo soy abortista Twitter detecta ese tipo es abortista entonces le salen todos los abortistas así se manejan las redes sociales y de esa manera uno se siente cómodo en Twitter o en cualquier otra red social y uno siente que es su red social y tú sigues utilizando la red social y resulta que a ellos lo que les interesa finalmente es que tú utilices el servicio de ellos y sigas dando más y más datos de quién eres tú para ver qué te van a vender ese es el negocio entonces ¿qué pasa? que las redes sociales aceleran esa tendencia nuestra de poner atención y de fijarnos y de concentrarnos únicamente en las personas que son como nosotros ¿y cuál es el problema de eso? el problema de eso es que se nos olvida que puede haber chispas de verdad en otras perspectivas en otras personas por eso el consejo más yo diría más sabio que les puedo dar en este momento al respecto es cuando usted se encuentre con una persona que piensa muy diferente a usted no caiga en la tentación de Twitter es decir no se limite simplemente a descalificar la persona y desconectarse de esa persona hágase la pregunta difícil y la pregunta difícil es ¿en qué puede tener razón esta otra persona? entonces ¿cuáles son los dos obstáculos que hemos visto hasta ahora? el primer obstáculo es que nosotros tenemos la tendencia a ser palacios palacios de ladrillo palacios de drywall palacios de mármol o palacios de ideas y de prejuicios y el segundo problema es que tenemos la tendencia a adiarnos solo con personas que son como nosotros y el resto del universo deja de existir y uno de los países donde el universo deja de existir para mucha gente es este país porque este país está así pero desde hace muchísimo tiempo este es el país de los journals y de los magazines para cada interés si tú por ejemplo eres una persona que le encanta pescar en la madrugada yo conozco a gente que le encanta pescar en la madrugada no tiene nada que hacer a las dos de la mañana van y pescan entonces hay una revista que se llama Night Time Fishers entonces tú te suscribes a la revista Night Time Fishers y ahí te dan consejos a dónde puede ir usted y todos los que están en esa revista entonces la revista solo se reparte a las tres de la mañana porque es Night Time Fishers Magazine entonces cada uno de nosotros se encierra en una burbuja de prejuicios y en una burbuja de amigos y en una burbuja de lugares y todos los demás son locos todos los demás son crazy people todos los demás the rest of the world really doesn't matter at all no importan para nada no tiene nada que ver no me importan no me interesan y por eso este es el país donde se aprueban muchas leyes absolutamente absurdas porque la gente aprueba muchas leyes simplemente pensando mire si ellos quieren hacer eso problema de ellos que hagan lo que quieran que quieren casarse los hombres a mi que me importa hagan lo que les parezca mientras no se metan conmigo lo cual es un engaño porque finalmente todos terminamos metiéndonos con todos a través de los niños ¿no? entonces los dos primeros obstáculos con los que nosotros nos oponemos a la acción del Espíritu Santo son nuestra búsqueda de seguridad a nuestra manera es estar construyendo palacios palacios de ladrillo palacios de prejuicios y es estar construyendo alianzas ¿y cómo son las alianzas? alianzas llamamos aquí cuando tú te juntas solo con la gente que piensa como tú ¿y qué fue lo que mató a Jesucristo? una alianza los fariseos acuérdate que la Biblia dice los fariseos se juntaron con los saduceos para ponerse de acuerdo ¿cómo? ¿cómo deshacerse? de Jesús ¿y cómo se vencen esos dos obstáculos? se vencen con dos preguntas claves la primera pregunta es ¿a quién estoy dejando por fuera? y la segunda pregunta es ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? oye, usted va a tener que pasarme luego los apuntes de todo esto ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? y eso es lo que el Papa Francisco llama Iglesia en salida Iglesia en salida es que aún con las personas que son más distintas de mí yo tengo que hacerle esas preguntas y tengo que preguntarme ¿por qué no me importa mucha gente? y esa es parte de la impaciencia que muchísimos jóvenes tienen en este país ¿por qué están todas esas protestas? en los campus y en los colleges y en las universidades porque esa gente está sintiendo yo no digo que yo comparta la manera como ellos sobran pero ellos lo que están sintiendo es ¡hey! se están matando miles de personas en la franja de Gaza y nadie hace nada entonces ellos sienten que eso no es justo claro que yo quisiera que protestaran igual por otras causas pero bien ustedes me entienden lo que estoy diciendo entonces hermanos hay que vencer esos obstáculos yo no puedo apegarme tanto a mi seguridad que termine construyendo palacios de prejuicios y no puedo aferrarme tanto a mi seguridad que me aferre a la gente que piensa exactamente como yo y obra como yo porque si me apego solamente a esa gente Cristo estará siempre por fuera Cristo tiene una extraña una extrañísima costumbre y es que Cristo siempre se sale de todos los clubes Cristo se sale de todos los círculos de élite Cristo se sale de todas las burbujas mira a Cristo no lo pudo retener ni siquiera el sepulcro a Cristo no lo encierra nadie Cristo no es posesión de nadie más bien nos enseña San Pablo todo es de ustedes ustedes de Cristo y Cristo de Dios entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber romper las burbujas con prudencia de acuerdo pero rómpela ¿cuáles son las personas que nunca me interesan? ¿cuáles son las personas que estoy dejando por fuera y en qué tiene razón la gente que no piensa como yo? cuando uno obra de esa manera uno empieza a descubrir a Cristo en lugares inesperados en lugares que uno diría esto no puede ser en esta comunidad que amo tanto allá en Colombia y que muchos de ustedes ya han escuchado y les es familiar familia espiritual se llama hay una señora que es miembro de la comunidad esta señora es muy pobre vive en un lugar pobrísimo de Bogotá bastante al sur para los que conocen mi ciudad en un barrio peligrosísimo es una señora que tiene Parkinson el Parkinson ya le afecta la voz de manera de manera que ella habla y la voz le tiembla mucho muchas veces tiene que irse sola desde su casa en el sur de Bogotá utilizando un servicio que se llama Transmilenio se baja a casi 20 cuadras de mi convento que además queda en una colina y se va caminando con su Parkinson hasta que llega allá porque no quiere perderse la reunión porque no quiere perderse la adoración porque no quiere perderse la misa el primer viernes allá llega esta señora esa señora se llama Hermelinda tiene Parkinson es pobre vive en un lugar inseguro tiene muchas veces que caminar 15, 20 cuadras de noche y a veces lloviendo para llegar a la oración ¿quién de nosotros tiene esa fe? ¿quién de nosotros tiene esa generosidad? cualquiera de las cosas que te dije ya serían razones para mucha gente para nunca ir ese barro es muy inseguro eso es muy tarde está lloviendo mucho yo estoy muy enferma nosotros tendríamos montañas murallas y murallas para no ir ella va cuando yo abrazo a Hermelinda que ya tiene sus años y ella me abraza con sus brazos temblorosos yo siento que ella me está enseñando a mí que es eso de ser cristiano ella me enseña a mí tal vez yo le puedo aportar algo a ella pero ahí la que enseña es ella ella no echa discursos ella hace esas cosas por eso uno tiene que romper la burbuja uno tiene que ver las Hermelindas a ella no le va a gustar que yo la mencione aquí por el nombre pero está bien que el mundo sepa que Hermelinda existe eso es importante sí mis hermanos hay Hermelindas en el mundo y si tú estás en tu círculo de personas elegidas esas personas que son todas bonitas y todas huelen bien y todas son inteligentes y todas viven muy seguras y esta semana me invitas tú la otra semana te invito yo la otra semana invita a fulanito y después nosotros invitamos eso es lo que dice Cristo ¿cuándo vas a empezar a ver gente que no te pueda invitar? ¿cuándo vas a empezar a hacer favores a gente que no te lo pueda agradecer o que no te lo quiera agradecer? rompe tu burbuja y conocerás el poder del Espíritu Santo cuando San Francisco de Asís tuvo su conversión además de cantar por los bosques la grandeza laudato sigio mi señore además de cantar por los bosques ¿sabes qué más hacían? se fue a atender leprosos rompió su burbuja de niño rico y allá en medio del hedor de unos leprosos que no tenían ni siquiera cómo asearse ahí conoció el olor del Evangelio eso es lo que quiere el Papa de nosotros que sepamos de olores y no solo los olores de la gente que se baña con frecuencia hay que conocer otros olores ese es el problema de la seguridad luego tenemos el tema del placer que ese es un poco más fácil de tratar buscamos placer a nuestra manera y de ahí surgen dos obstáculos el primer obstáculo es comodidad y un lujo señor ¿qué pasa que no lo voy a escribir? hay que escribir usted es la esperanza de este grupo comodidad lujo ¿a quién no le gusta la comodidad? ay estar uno bien cómodo no en estas sillas que no sé dónde las sacan ustedes creen que yo no me doy cuenta todo el tour que ustedes hacen en sus sillas a mí me da risa la gente primero se sienta derecho después entonces dicen ahora le toca es tan alto desde aquí se ve todo a todos nos gusta la comodidad nos encanta la comodidad ese es el primer obstáculo porque hay una canción que siempre menciono que dice Jesucristo me dejó inquieto su palabra me llenó de luz nunca más yo pude ver en el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús fíjense que solo cantamos los demás de 50 entonces Jesucristo viene a incomodarnos Jesucristo viene a sacarnos del lujo y hay una expresión que le encanta a mi hermano Saulo desde que me la oyó la primera vez yo la repito con alguna frecuencia Adán y Eva salieron del paraíso la serpiente no así como el palacio es el lugar de la seguridad el paraíso es el lugar del placer y a nosotros nos gustan los palacios y los paraísos y entonces en el paraíso está la serpiente y uno quiere el lujo y cada vez nos volvemos más cómodos en los tiempos de mi madre téngase presente que mi madre nació en 1932 en los tiempos de mi madre la mayor parte de las fiestas eran con música en vivo y saben por qué era música en vivo porque la gente hacía la música o sea les encantaba bailar mi mamá por ejemplo le encantaba bailar eso no se lo heredé yo a mi mamá le encantaba bailar pero sabe cómo eran los bailes cuando mi mamá era jovencita pues había unos tipos que tocaban ahí la guitarra y el otro unos bongos y el otro no sé qué pero improvisados una cantidad de improvisados compañeros de estudio y entonces el uno sabía tocar y llevaba ya la guitarra y tocaba y todos bailaban ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? que la gente antes tenía que producir su diversión qué tristeza me da cuando ahora uno ve a todo el mundo con sus audífonos es decir te empacan la diversión al vacío es diversión empacada al vacío pero por supuesto tienes que pagar pagar entonces tienes que suscribirte suscribirte suscríbase para que no le molesten estos anuncios luego sale otra persona que dice lo molestaremos y lo molestaremos y lo molestaremos hasta que pague hasta que pague maldito hasta que pague todo es pagando en tiempos de mi madre la diversión era que el uno tocaba la guitarra el otro tocaba bandola el otro tocaba no sé qué y allá a bailar a bailar se dijo entonces el lujo nos encanta y el mundo quiere que nosotros seamos adictos al lujo y a la comodidad todo hay que gobernarlo por el celular es impresionante hay gente que saca el celular y dice se me bajó la llanta atrás del carro cómo sabes no es que ahora hay una app todos son apps entonces hay una app que dice cómo están las llantas de mi carro y dónde está el carro el carro está en Bolivia desde aquí desde aquí puedo ver cómo está el carro todo lo tengo y esa sensación de que uno todo lo tiene en el celular aquí todo todo tengo todo mi mundo está aquí en el celular todo lo controlo mire aquí por ejemplo póngale cuidado mire padre ahí está activa la cámara ahora voy a abrir la nevera y verá cómo se asusta mi tía mire entonces hay neveras es que no me estoy inventando nada eso ya existe hay neveras con cámara para que usted vea qué es lo que está y porque como la cabeza cada vez le sirve menos esa es la realidad usted ya no se acuerda ni qué compró ni cuánto compró ni cuál le costó entonces cada vez el aparato le ayuda más entonces el aparato se da cuenta de que usted se está quedando sin leche descremada deslactosada marca ACMI y entonces el asistente inteligente cuando me hablan de tantos asistentes inteligentes yo digo cada vez nos están embruteciendo más entonces el asistente inteligente dice le sugerimos comprar leche quiere comprar leche si no cancelaron entonces usted dice no si no compra leche le va a pasar esto esto y esto otro yo realmente le sugiero que compre leche entonces estamos llevando esa vida de lujo de súper lujo de súper comodidad que tiene algunas cosas buenas no lo negamos o sea es importante para ustedes New Jersey saber cómo están las llantas de su carro en Santa Cruz Bolivia el lujo la comodidad ¿por qué el lujo llega a ser un obstáculo? porque el lujo nos va acostumbrando a que seamos el centro de nuestra propia vida hay un hombre llamado San Pablo que dijo esta frase para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia wow wow qué frase es que la vida cristiana es tener en el centro Cristo y tener en el centro Cristo es estar dispuestos para Él es estar dispuestos es poder decir como Isaías 6 aquí estoy Señor envíame a mí lo que te quiero decir sobre el lujo se sintetiza en esto cuanto más lujos menos disponibilidad cuanto más lujos menos disponibilidad ¿por qué? porque el lujo te vuelve tan cómodo tan cómodo que entonces tú no quieres salirte de tu comodidad y ya no es sólo que tengamos un problema de vocaciones es que ahora tenemos un problema de matrimonio la gente no se quiere casar y parte de las razones por las que no se quieren casar es porque no quieren salir de su comodidad están demasiado cómodos en la casa de los papás o están demasiado cómodos en su apartamento de solteros y si quiero un poco de sexo pues voy a la casa de ella o ella viene a mi casa hay una canción que dice eso yo puedo ir a tu sitio tú puedes ir a mi sitio es decir ¿qué importa? queremos sexo bueno pues eso lo arreglamos de cualquier manera y luego tú duermes cómodo y yo duermo cómodo y cada uno está en lo suyo y por eso las parejas tampoco quieren tener hijos ¿por qué? porque un hijo siempre siempre incomoda el hijo siempre incomoda el hijo siempre tiene preguntas incómodas el hijo siempre te va a sacar en la madrugada algunos bebés tienen una especie de reloj o detector interno detecta que esté bien profunda la mamá cuando esté bien dormida y bien profunda entonces el bebé dice je 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 este es mi momento je 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 a ver despertar a la mamá claro la gente embarazada no se da cuenta de eso no sabe lo que les viene no tienen idea incomoda los niños siempre incomodan pero es una incomodidad bella porque los niños son rompeburbujas cuando no sepan qué nombre ponerle a su niña llámela rompeburbujas los niños son rompeburbujas los niños rompen nuestra seguridad rompen nuestras comodidades por eso la gente no quiere eso la gente quiere solo una cobija animada ¿qué es eso? una cobija animada tiene otro nombre se llama mascota una mascota es una cobija animada fíjese usted las fotos últimas que la gente está sacando con sus mascotas ¿cómo es? eso es abrazando a la mascota la mascota lo abraza pero claro como se abrazan así tan cerca toca comprarle un purificador de aliento a la mascota entonces hay mascotas que tienen mejor aliento que los dueños pero es la comodidad una mascota realmente es una cobija animada para mucha gente es decir es simplemente algo con lo que yo me arropo no me saca de mi yo es mi comodidad yo estoy arropado por mi menino mi misifú venga misifú ningún gato que se respete obedece a nadie venga misifú obviamente no viene pero es la cobija animada es la cobija animada no quieren tener niños ese es el lujo y el lujo y la comodidad es lo que hace también que tú ya no quieras visitar a tu papá anciano ay es que yo creo que como que no se está haciendo bien y siempre repite los mismos chistes y siempre se queja de lo mismo siempre es hablar mal del gobierno gobierna el que gobierne mi papá no hace sino quejarse que pereza visitar a mi papá que pereza hablar con mi mamá cuidado con eso que tal vez somos víctimas del lujo de la comodidad pero hay otro peligro que también viene con la búsqueda del placer que son las sensaciones exóticas las sensaciones exóticas son los vicios típicos sexo desordenado sustancias licores sensaciones cuidado con eso ay no hay mucho que explicar porque todos entendemos la idolatría que eso trae vamos con el tercer y último punto el tercer y último punto es el pretender uno imponer su voluntad eso también frena al Espíritu Santo y uno intenta imponer su voluntad de dos maneras a veces con caprichos y a veces con conquistas los caprichos que son eso imponer uno su voluntad entonces uno quiere las cosas a su manera como una amiga mía allá en Colombia que se le burlaban precisamente los amigos porque decían mire ella quería un príncipe azul y cuando Dios le mandó el príncipe azul ella dijo no es del tono de azul que yo quería entonces somos así somos súper caprichosos queremos todo a nuestra manera y cuál es el gran peligro de ser uno súper caprichoso que el súper caprichoso no aprende no aprende es que todo en el fondo vuelve al tema de la burbuja que va a ser el séptimo obstáculo el séptimo obstáculo se llama rebeldía entonces ¿qué pasa? el capricho hace que tú no aprendas imaginémonos el alumno más caprichoso que llega a este país y tiene que aprender inglés lo mejor que usted puede hacer entre muchas cosas que tiene que hacer si usted llega a este país procure aprender inglés y cuanto mejor sea su mejor nivel de inglés seguro que le va a ir mejor pero entonces la persona llega a su clase de inglés entonces el profesor o profesora le dice mostrando el objeto respectivo dice well this is a table no para mí es una table don't say table table would be pronounced in your language which is Spanish but this is English so in English we say table please repeat after me no yo no lo voy a repetir yo porque tengo que repetir todo es repeat after me repeat after me no no voy a repetir a ver qué pasa ¿sabes lo que va a pasar? que no vas a aprender el capricho te vuelve te vuelve bruto el capricho hace que no aprendas y ojalá todo fuera como aprender inglés es que tampoco aprendes el lenguaje de Dios en Juan capítulo 10 nuestro Señor Jesucristo dice mis ovejas conocen mi voz mis ovejas han aprendido mi lenguaje han aprendido mi lenguaje they know my voice my voice entonces si tú eres caprichoso tú no aprendes la voz del Señor porque todo el tiempo estás oyendo tu voz el otro problema que tiene imponer uno la propia voluntad es la lógica de la conquista que se nota muchísimo en el terreno afectivo o sexual hay personas que ocultan su inseguridad llenándose de conquistas a conquistar otra mujer y otra mujer y otra mujer está demostrado que las personas que tienen esa lógica en el fondo tienen una profunda inseguridad sobre su masculinidad un hombre que está seguro de su masculinidad no necesita estar conquistando mujeres necesita tener la certeza de que la mujer que ha escogido es la mujer con la que puede construir una historia y un hogar no será perfecta no será perfecta entonces el problema está en las conquistas y las conquistas terminan reventando a la gente porque conquistas es necesito abrir otro mercado necesito enamorar a otra persona necesito lograr otro título necesito ganar otro millón pero espérate con lo que tienes ahorrado ya puedes vivir tranquilo no, no, no necesito otro millón necesito necesito más ya no me basta este carro ya no me basta esto necesito es una ambición es una codicia ese es el efecto de querer imponer su voluntad por supuesto eso nos vuelve impacientes y nos vuelve insaciables y nos vuelve irritables y arruina nuestras relaciones con los demás ese es un obstáculo para recibir la voluntad de Dios ¿y cómo se sale uno de eso? diga al Padre Nuestro despacio y órelo y ahí está todo sobre todo esa partecita que dice hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo dilo despacio entiende que ahí está lo mejor para ti por supuesto hay otras cosas que ayudan y que son las grandes recomendaciones de los maestros de vida espiritual por ejemplo practicar una cierta mortificación una cierta penitencia es necesaria no te des gusto en todo una cierta penitencia es necesaria y además una vida sobria y además una vida solidaria esos son los tres remedios típicos escriba más rápido por favor son los tres remedios típicos para salir de la imposición de la propia voluntad y para salir de muchos otros males practicar algunas penitencias que te recuerden el valor infinito de la cruz de Cristo y te unan al camino de San Pablo que dijo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo primero es segundo es necesario una vida sobria que es una vida sobria una vida de la que vas sacando lo que realmente no necesitas lo mejor para llegar a una vida sobria es hacer tres cuatro trasteos en un año si tú te trasteas tres o cuatro veces en un año te aseguro que sales de muchas cosas botas muchas cosas regalas muchas cosas trasteo no se entiende la palabra trasteo trasteo es mudanza cuando tú cambias de residencia hagan eso por favor hagan tres o cuatro mudanzas en un año ustedes descubrirán que al final del año tienen la décima parte de lo que tenían al principio y hay mucha cosa que ustedes dicen yo que hago con esto yo porque tengo esto hace cuánto lo estoy guardando pues no sé desde hace mucho tiempo está ahí parece que nació ahí penitencia sobriedad y solidaridad quítale obstáculos al Espíritu Santo quítale los obstáculos de las falsas seguridades sal de tu palacio pregúntate quién se ha quedado por fuera sal de tus prejuicios sal del grupito de tus amigos de siempre pregúntate qué puedes aprender de otros sal de tus comodidades sal de tus lujos no caigas en la trampa de los placeres exóticos o excesivos o repetidos o frenéticos sal de esa trampa sal sal por favor de todo ese engaño de la imposición de tu propia voluntad cuando tú empiezas a hacer todo esto todo esto que les he descrito en esta predicación que yo le pongo así un poquito de sal de mi de mi gusto todo lo que les he contado es lo que la iglesia católica llama la vía purgativa es decir el comienzo de la vida espiritual esto que les he contado es vía purgativa quita obstáculos quita obstáculos sal de comodidades sal de eso sal de tu capricho no te dejes guiar por tu capricho no hagas eso no pretendas ser el conquistador ambicioso codicioso no hagas eso cuando tú vas quitando todo eso finalmente quitas el obstáculo mayor la raíz de todos los obstáculos que es cual la rebeldía pretender imponer tu yo y cuando tú empiezas a sacrificar tu yo entiendes la frase del evangelio que dice el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío el que no se niegue a sí mismo no puede ser discípulo mío uno no entiende esa frase uno no la entiende hasta que empieza a hacer este ejercicio cuando uno empieza a hacer este ejercicio uno entiende lo que es quitarle los obstáculos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene con poder y fluye y fluye háganme el favor de prepararse por favor los músicos que estén despiertos ayuden a despertar a los otros traigan porque vamos a cantar vamos a cantar ese que dice haz llover vamos a volverlo a cantar que es precioso pero primero hacemos una pequeñita oración porque queremos que venga el poder del Espíritu pónganse de pie vamos a hacer una oración Señor sabemos que hemos puesto obstáculos a tu gracia y tan torpes y necios hemos sido empiezo por mi mismo tan torpes y tan necios hemos sido Señor que ahora nos hemos metido en prisiones de las que no sabemos salir por eso Señor te suplicamos aunque los obstáculos los pusimos nosotros ayúdanos tú a quitarlos ayúdanos tú a quitarlos quita de nosotros esa sensación de falsa seguridad quita de nosotros esa idolatría del placer quita de nosotros ese impulso de querer a toda costa imponer nuestra voluntad sobre todo quita de nosotros toda rebeldía queremos ser dóciles a ti queremos recibirte queremos amarte queremos servirte sabemos que el mejor negocio que podemos hacer es aceptarte abre Señor las puertas del cielo que se alcen las antiguas con puertas va a entrar el Rey de la Gloria portones alzados los linteles levantados puertas antiguas va a entrar el Rey de la Gloria ¿quién es ese Rey de la Gloria? el Señor de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria portones alzados los linteles levantados puertas antiguas va a entrar el Rey de la Gloria va a entrar el Rey de la Gloria ¿quién es ese Rey de la Gloria? el Señor héroe valeroso el Señor héroe de la guerra Señor te amamos Señor te bendecimos haz tu obra con poder queremos quitar todo obstáculo y queremos que tú hagas tu obra de amor en nosotros a su obra perfecta Señor y bendice a tu asamblea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo